ustedes que son de tecuala y que fueron muchas veces al menudo al mercado no se les antoja hoy dominguito hacerlo igual bueno pues empezamos este vídeo dándole me gusta compartiendo y comentando a les va empezamos hoy en este día con este vídeo en el cual vamos a recorrer pero ahora de día la entrada a este a nuestro tecuala vamos a recorrer la entrada a nuestro tecuala vamos a recorrer este el monumento a la madre el parque del monumento a la madre que hicieron un costado de la iglesia del sagrado corazón vamos a ver un poquito del mercado el interior y vamos a visitar ese lugar donde preparan un menudo riquísimo y unos tamales dorados con un cafecito negro en dominguito por la mañana a qué rico sabe bueno aquí estamos viendo ahí el centro de salud el nuevo centro de salud que dijeron que iba a ser de primera con el gobierno los gobiernos pasados y quedó nada más en pura obra nueva con fallas se gotea el techo está este todo húmedo el techo de ese centro de salud que no pasó a mayores hacer gran cosa decían que iba a ser de primer nivel pero pues no no tiene nada aquí estamos entrando este es el boulevard ya en el vídeo anterior del recorrido de tecuala de noche pues se ve muy bonito por la noche muy bien iluminado hoy lo vamos a recorrer en este día que estaba este un poquito nublado fue cinco días antes del cinco días antes del huracán de que llegara el huracán aquí por que pasara por nuestra región de de nayarit aquí estamos entrando a mano izquierda está la avenida colosio pero antes de de seguir adelante vamos a ver esta hermosa capillita en donde los viajeros al salir piden la protección de dios a la virgencita y ya tiene 50 años esta capillita le festejaron los 50 años hubo banda hubo música ahí tenemos ahí tenemos la fotografía de 50 años ese niño estaba pequeño y ahora ya es un papá un papá casi casi abuelo también continuamos y aquí está el letrero es el letrero distintivo de la llegada a nuestro tecuala de día no luce muy llamativo porque los colores pues el color es blanco y el cielo azuladito aquí vemos el estadio de béisbol de tecuala el estadio de béisbol y pues de día no llama mucho la atención de día no tiene muy llamativa la presencia del letrero de tecuala que colocaron en esta pequeña glorieta al fondo ahí podemos ver la escuela secundaria quienes estuvieron ahí quienes estuvieron ahí algunos tecualeños que se acuerden de este plantel escolar qué recuerdos tienen en su memoria seguimos avanzando y aquí a mano derecha tenemos el hasta bandera y enfrente del hasta bandera gigante tenemos el hotel ahí está el hasta bandera es alta tiene como unos 25 metros por ahí más o menos 20 25 metros y ahí está el hotel candelaria aquí en la pura llegada tenemos estos dos grandes hoteles de primera el hotel candelaria y este que vemos de frente es el hotel las rosas los mejores hoteles de la ciudad de tecuala y aquí estamos viendo a la izquierda este plantel es en las instalaciones los planteles el plantel educativo de la preparatoria esta es la preparatoria de tecuala a la derecha la calle que va a llevarnos hasta playas de novillero siguiendo esa dirección y entramos a tecuala la orgullosa vamos pasando ahorita a la odisea discoteca este es la papelería del bachiller donde compraban sus lápices sus plumas sus cuadernos papelería el bachiller la tiendita de mis amigos los cuates saludos a los cuates músicos de banda y los oxos que nos están invadiendo que ya hay en cada esquina la caja popular tecuala ahí vemos el edificio y ya casi llegamos ya casi llegamos a la iglesia y al parque a la madre remodelado vamos a ver que les parecen las imágenes de este parque que este pues no fue del agrado total de la ciudadanía de tecuala cuando estamos viendo aquí unos murales que fueron pintados antes de las elecciones antes de las elecciones pasadas y llegamos a esta esquina saludos a todos los suscriptores a mis nuevos suscriptores bienvenidos a mi canal toquen la campanita para que les llegue una notificación cada que subo un nuevo vídeo gracias gracias por suscribirse y aquí estamos viendo el parque a la madre anteriormente estaba de aquel lado allá atrás mirando hacia donde mira la entrada de la iglesia del sagrado corazón pero ahora con la modernización de este parque lo pusieron de este lado pero no le pusieron ninguna placa ninguna dedicatoria en honor a las madres o algo que dijera unas palabritas así ahí nomas pusieron la estatua y fue todo y así es como como construyeron esta esta obra de de remodelación de este parque que estaba muy diferente ahora parece que estamos subiéndonos a las pirámides de teotihuacán o las pirámides que dejaron nuestros ancestros y desde aquí podemos observar las diferentes plantas que fueron colocadas distinguiéndose muchísimo esos cactus y pues parece parece como si estuviéramos en las pirámides de tenochtitlán o de teotihuacán no fue muy del agrado de muchas personas esta obra porque se retiraron las bancas que había y los lugarcitos donde podía sentarse la gente a platicar a conversar a ver pasar las tardes tranquilamente y aquí estamos viendo estas las cruces de las torres de nuestra iglesia del sagrado corazón de tecuala por este lado se ve muy muy bonita se ve muy muy bien el sagrado corazón de jesús nuestra parroquia cumplió 100 años cumplió 100 años aún están en las calles los papelitos de adorno que fueron colocados porque fue enviado un representante del papa a festejar con la parroquia de tecuala sus primeros 100 años de llegar a esta comunidad de esta ciudad y aquí vemos este colegio quien estuvo en este colegio el colegio Moctezuma que recuerdos tienen de que se acuerdan les gustó no les gustó como eran los maestros porque son maestros de la iglesia algunos sacerdotes me imagino yo como eran más rígidos o más tranquilos que los otros maestros de saludos a ese guapo que soy yo gracias nuevamente pues por suscribirse a todos ustedes que decidieron hacerlo muchas muchas gracias toquen la campanita para que les notifiquen cada que suba un nuevo vídeo y así puedan ver todo todo lo que les comparto a través de este canal de youtube y gracias 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 a todos los que comentan y me dan palabras de ánimo y que en ocasiones me han llamado por teléfono para decirme cosas bonitas muchas muchas gracias a todos ustedes ya son casi ocho mil quinientos suscriptores ya son casi ocho mil quinientos suscriptores aquí está la farmacia méxico del doctor negrete muy conocido el doctor negrete un saludo para él me dijeron que estaba recién operado de un ojo esperemos que esté pronto en recuperación que pronto se recupere y ya estamos llegando al mercado ya estamos llegando al mercado es de mañana es de mañana les aclaro que ahorita es de mañana son las siete y media así es de mañana la mayoría de los locales aún no aún no abren sus puertas la mayoría de los locales todavía no abren sus puertas lo que sí ya está y hasta a reventar en los lugares donde venden el rico y sabroso menudo los tamalitos el cafecito el champurrado y para allá nos dirigimos para allá vamos muchachos para allá vamos no se desesperen quien recuerda este el pasaje orejel cuando estaba ubicado allá en esa otra en esa otra dirección por la calle morelos el pasaje orejel donde nos compraban ropa nos compraban los muebles para el hogar donde daban más barato que todo ya estamos en esta parte de los locales descubiertos aquí está la Guarachería Carranza desde 1964 Guarachería Carranza y no podía faltar un localito un lugar especial para la Virgen de Guadalupe a quienes todos los locatarios le piden que interceda por ellos ante su hijo Jesús para que los bendiga para que tengan este lo necesario y aquí estamos ya en algunos locales que están abiertos fruterías tiendas de agarrotes que hay dentro de del mercado y aquí hay miren tamales y atoles de doña Alicia y aquí estamos en la birria los rosales pero esas se las debo aquí es donde está lo sabroso lo bueno aquí es donde está lo sabroso lo bueno miren más tamalitos tamalitos con su café de que son de carne ¿como se llama este local? de doña que? doña que? sí ¿y estan buenos? están cinco buenísimos vámonos pues para que vean que sí gracias gracias buenos días Todavía hay o ya se acabó Como decía Mundo Cabuto Hay para mil gente Decía Mundo Cabuto Yo voy a querer Lo voy a esperar ¡Compadre! Me ganó con poquito Échale, échale, échale Aprovecho Hay campo ¿También viene aquí? Había muchísima gente Tuve que esperar un turno Un buen rato Un ratito más les seguimos con el video En el próximo video les muestro lo demás Gracias por suscribirse Por comentar Por ver mis videos Muchas gracias Los invito a compartir Y nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video José Pelayo El cantor de Kimichis Nayarit ¡Arriba Kimichis! ¡Sí señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!